Yeah! Ok, ahora sí, le estamos hablando acerca de la última vez antes de que Biff continuara con su esplendorosa carrera a través de esta... Con mis patoaventuras. Sí, es una aventura estilo patoaventuras, ¿no? Es como... Es como... ¿Sigo yo, no? ¿Sigues tú? No, yo no. Sí, sí, sí. Entonces... Pero, finalmente, estábamos hablando acerca del salón de la fama de los videojuegos que está armando el Test Strong Museum. Que entre sus exhibiciones, que tiene como... Juegos electrónicos, este... Y como... No sé, es como... Los elementos que revolucionaron los videojuegos, o bueno, más que nada, como los videojuegos revolucionaron la cultura. Y viene una parte ahí muy padre de la que te dice cómo es la exhibición, ¿no? Y es como de, ah, ven y juega una de las... Chorromil arcades que tenemos, este... Chorromil arcades. No acuerdo, exactamente. Viene una cosa así como de... Juega con... Dirías que es un putanal de arcades. Oh... Putanal. Y... Y... Sí, o sea... Yo... 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 Yo creo mucho en... En eso de que... Juega fuerte con solo un botón. Las relaciones humanas porque... Oh, Dios mío, Loki, eres tan... Sensual. No. Pero es una mano. Es cheating. Sí. Estás... Podría jugar con solo un botón. Este Cadillac de hombre está jugando con una mano. No. Ah... La otra no quiero decir que está haciendo. No, no. Pero bueno. No se puede hacer. ¿Otra vez lo mismo? ¿Los tres? Ok. Pero bueno. Ah... Yo creo que World of Warcraft... Sí. Me ha hecho muchísimos amigos durante los años. Debería de estar incluido, por favor. Y... Y... Y ha revolucionado la forma en la que las relaciones se hacen. Yo conozco a una pareja... Ajá. Que uno era de Australia y la otra era de... En Carolina del Norte. Ajá. Y se juntaron y se casaron. Porque... ¡Wow! Se casaron. Hay muchas parejas así. De hecho... Aquellos no hayan visto el documental de Blizzard. De... No sé cómo se llama. Pasaste nuestro... ¡Uh! Looking... Looking for Party. Se llama. Hay varios... De hecho... ¿En qué carrito? Que trabajan. ¿No es looking for group? No. No importa. Algo. LF. Sí, LF algo. L... Ah! One, two, boy. Ah! GG. Que no haya visto ese se lo recomiendo. Sí. Y ahí aparecen varias parejas que se casaron. El checkpoint. Eso es muy importante. El checkpoint. Y bueno... Finalmente... Digo... Me parece una idea muy excelente lo del museo. Bueno, vamos a revisar en estos momentos. Sí. Ahí está. El primero es... Los voy a dejar ahí a un lado para que se lo vean bien. El primero es Angry Birds. Y lean lo que dice. No, no, no. No, no, no. No, pero no es por orden. No es simplemente por orden alfabético. Exacto. Exacto. Sí, ok. No me importa. O sea... Pero sí, fue muy popular. Pero... Ah, te pasó lo mismo. De... De... Te pasó lo mismo, Loki. Te pasó lo mismo. Pero sí, lo que dices... Digo, tú sabes... Puede ser relevante o no. Sí, fue un logro para la industria de los videojuegos tener un... Un juego móvil que... Tuviera tantas descargas. Así es. Y dice... La presentación dice... Los siguientes 15 juegos electrónicos son los finalistas... Eh... Para... Para la inducción de... La introducción del 2015... ¡Guau! ¡Ah! ¡Qué brincas! Eh... Los... Los incluidos serán anunciados durante la ceremonia en el... En el Storm Museum el jueves 4 de junio. Entonces, el primero es Angry Birds. El segundo es Doom. Ah... Juegas. FIFA. FIFA. Es que... Es que es... Es que es lo que dice. Es que es lo que dice. Pero es que es lo que dice. Aún... Aún siendo... No el primer... No fue el primer juego de soccer, pero ha sido el que más ha adorado. Sí, de hecho. Güey, este... Yo me acuerdo que un día entré a la casa de un cuate. Ah, ya. Sí. Cuando acaba de salir el Cancer Box One. Mmm. Y este... Y ese cuate estaba jugando FIFA. Pero yo no me di cuenta. Yo estaba viendo su televisión y dije. Ah, chinga. ¿Por qué están jugando Nueva Zelanda versus México? Lo hicimos. Sí. Lo logramos. Y entonces... Y entonces vi el... El control en su mano, güey. Y dije. Ah, no mames. Es FIFA. Es FIFA. Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo en FIFA. Jesucristo sabe... Debería. Digo, otra vez... Lo hablamos otra vez. O sea, es carpintero, güey. Ese es el deporte nacional de los carpinteros, ¿no? Exacto. Exacto. Ellos practicaban con balones de madera, güey. Eso era hardcore. Es como Steve Hyuga, güey. Steve Hyuga, güey. Con cocos, güey. Por favor, Kiwi, mete una escena del... Steve Hyuga lanzándole un... Un cañonazo con un coco. A Jesús. No, no, a las olas. Practicaban contra las olas. A las olas. Prepárate para luchar. ¡Oliverato! ¡No! Al fin lo has logrado, Steve. Aquella figura de ese feroz tigre... Será tú. Pero no eran cocos. No eran cocos. No eran cocos. No eran cocos. Lo que hacía era que él empezó a salir con una chava que era tenista. Y la echaba para mejorar o para... Como para... Este... Hacer su discernimiento más calco. Amiéntame cocos Steve Hyuga. No, no, no. Lo que hacía era que cada vez que golpeaba con la raqueta, se pegaba con el codo en el torso. Ajá. Por alguna estúpida rama masoquista. Y de ahí salió Prince of Tennis. Yo creo. Y de ahí salió... Y de ahí... Steve Hyuga. Agarra la misma filosofía y empieza a entrenar. Y cada vez que pateó un balón, tiene que arrastrar el pie en el piso. Ok. Pero estoy seguro de recordar la escena donde pantea... No sé si era un balón o era un balón muy chafa porque era con café. Era un balón. Pero los pateaba hacia las olas. Sí, 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 definitivamente. Sí, sí me acuerdo que pateaba hacia las olas. Pero no, no me acuerdo cuál era el chiste de eso. No sé gente, si alguno de ustedes es Hugo Sánchez o algo así. Era lo que les acabo de decir. Coméntenos para ver si los régimenes de entrenamiento de Steve Hyuga tenían razón o no. Era saludable. Es alguien que ponga... Que haga una investigación a ver si eso es saludable. Sí, claro. Es saludable patear... Pónganle en Google Images. Es saludable patear cocos hacia el mar. Y búsquenlo. Es buen entrenamiento. Y bueno, el siguiente es The Lane of Zelda. Sí, sí. Es como inspirado por el creador Shihiro Miyamoto... Por la infancia del creador Shihiro Miyamoto. Sí. Que le gustaba traicionar insectos. Que le gustaba ir al bosque y a las cubas. Ah, no, ese es... Sí, que le gustaba explorar. Decía que encontró un lago junto a su casa, güey. Que estaba en el bosque. Ah, sí. Y así como que escondido el pinche laguito. Y eso me hace cuestionar un poco. Porque ¿dónde vas a esconder un lago en Japón? Exacto. Yo creo que era como un charco. Shihiro. Shihiro, llegaste a la orilla del hongo. Sí. En el lago. Shihiro Miyamoto era el original Forrest Gump. Sí, exacto. O nada más era un charco y Shihiro Miyamoto comía muchos hongos. A lo mejor... A lo mejor... Estaba muy chico. Y ya ves que cuando estás pequeño todo es como de mayor. Es fantástico. Bueno, es un lago para ir a parar un charco pequeño. Un chiquito, digo. Pero sí, me gusta mucho que esté... Ve lo que dice, ve lo que dice. O sea, es el primer videojuego en vender un millón de copias. Pero más que nada creo que fue el primer videojuego. Está Gratifautos. Está Gratifautos 5. Está Gratifautos 5. Porque se rompieron miles de récords. Bueno. Como en 24 horas ya había roto 5 récords. Está Minecraft. No, pero continúa. Continúa, continúa con la... Está Minecraft. No, bueno. La ratiza. Ahorita veremos. La ratiza. Minecraft. ¿Qué dice Minecraft? Con su gameplay que no acaba las posibilidades. Minecraft se ha convertido en un fenómeno global en los 6 años desde su introducción en 2009. Los jugadores globalmente. Una comunidad en línea. Qué buen traductor soy. Mejor que Google. Mejor. Mucho mejor que Google. El punto es que ha vendido 54 millones de copias para las computadoras, consolas y móviles. Y pues tienen millones de posibilidades. Más que nada todas incluyen construir una casa. Construir una casa. Debería de ponerle ahí como unas letras que digan. Se le conoce como el flautista de... De Hamill. De Hamill. Atrayéndolo ahí. Ah, ese cuate no es Willyrex. Tan, 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 tan. Y continúa con el que sigue. ¿Qué dice? Oregon Trail. Oregon Trail. Es justamente el que te mencionaba. Oregon Trail. Maldita Dicentaria. Maldita Dicentaria. Yo jamás había escuchado ese juego. O si lo había escuchado o visto. No me jugaste Oregon Trail. No me acuerdo. No. Estás loco. La frase es, has muerto de disentería. Ah. Sí, esa es la frase. La, la disentería y los banqueros eran lo de pedir de ese juego. Era lo de hoy. Pero sí, Oregon Trail fue como el primer juego que me frustró. Y el primer juego que muchas personas llegaron a jugar. Bueno, no. Creo que fue Mega Man. El primer juego que me frustró. Ah, bueno. Pero este fue el primer juego que Rage Quitié. Sí. Y es que dice, eh, me gusta mucho porque este revolucionario juego educacional creado en 1931. Ah, que bueno. Miren, miren la skill, la habilidad, las técnicas. Y la maestría de años de videojuegos. Y bueno. Ah, ¿qué? Me golpeé. Ni siquiera quiero jugar. Sigue leyendo. Yo voy a entrar para este mundo. Pac-Man. Pac-Man. Es de ley. Obviamente. Tiene que estar. De hecho, Tetris debería estar ahí también y espero que lo esté. Sí. Yo todavía escucho la canción de Pac-Man Fever. Sí. Porque es buenísima, así de, I got Pac-Man Fever. Sí. Y me encanta. Ah. Sí deberías. Pokémon. Claro. Pokémon a fuerzas. De hecho, él es el que decía que el creador de Pokémon hizo el juego por su afición a coleccionar insectos. A coleccionar insectos. Exacto. Sí, sí. Pero, o sea, si lo piensas bien, mecánicamente Pokémon es un RPG. Sí. ¿Ok? Y... ¿Y qué es lo que difiere Pokémon de los otros RPGs? Porque en un RPG juegas como uno, dos, tal vez seis personajes máximo. Sí. Pero en Pokémon fue el primero que te dio 151 diferentes personajes para elegir. Sí. Y eso fue, este, hermoso. Sí, no. Y las semillas de Pokémon se pueden ver hasta ahora en los juegos de cartas. Muchísimas cosas. Sí, muchísimas cosas. Sí. Todos los juegos que tengan algún sistema de leveleo por compañios, por así decirlo. Sí. Todo es Pokémonástico. Todo es Pokémon. Pong está aquí, Pong es el primer videojuego, si no me equivoco y... No es el primer videojuego, pero está considerado como sí el primero en varios lugares. Sí, hay otros. Pero sí, hay varios. Los Sims, ni siquiera voy a leer esto. Es el primer simulador exitoso de... No, la mierda. La mierda. Sonic The Hedgehog, güey. ¿Qué dice The Hedgehog? ¿Por qué está ahí? Después de su release en 1991, el juego con velocidad de rayo, güey. ¡Velocidad de rayo! Es un rachazo. Gotta go fast. Aquí hay que aplicársela a la de Yoshi hasta Sapo, güey. ¡Ah, fuck! No, Yoshi. Acaso ahí se fue. Ah, aquí está. Una vez más, una vez más. ¡Ah, fuck! ¡Sapito! Yoshi fue el personaje más sacrificable de toda mi infancia. Sí, de hecho. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Son los héroes que no se cantan, mi hermano. Ya sé. Son los héroes que no cantan. Pero bueno. ¿Cómo no se canta? No, agarraste al sapo. Space Invaders. Space Invaders. Space Invaders. Estaba buenísimo, güey. Super Mario Bros. A fuerzas. No tenemos que explicar estos juegos. No, no. Si no saben por qué están estos juegos aquí. ¿Qué están haciendo aquí? Vayan a jugarlos, por favor. Sí, güey. Vayan a jugarlos. Si no jugaron Space Invaders, que ahorita... Aquí está Tetris, ¿no? Sí, no, y es que ese en especial es el juego que... De los primeros juegos que fuera de Japón y fuera de Estados Unidos... Voy a continuar jugando. ...pegaron mucho, porque es del ruso. Sí, es ruso. De hecho, es del creador que se llamaba Alexis Rusanov. ¿Rusaló? ¿Vladimir Vladimirovich? No, sí se llamaba Alexis, pero no me acuerdo su apellido. Vamos a decirme... La otra vez, la otra vez estuve en un stream de Twitch. Alexis... ¿Podemos decirle Vladimirovich? Vladimirovich. Es que es el nombre más ruso que se les ocurra. Sí, güey. Alexis Alexikrovich Ivanovich. Alexis Vodkanovich. ¿Otra vez una banana? Recuerden que la terminación ish del nombre es... Como Alexich. 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 Es que... Los rusos ponen su nombre, y luego el nombre de tu padre, más ish, si eres hombre. Y luego el nombre de tu patria. Pues su papá se llamaba Vodka. Ah, exacto. Eso es más ruso que nada. Es que huele cuando el punto es... ¿Su papá se llamaba Vodka? Sí. Mamá, ¿cómo es que yo llegué a este mundo? ¿Quién es mi padre? Vodka es tu padre. Vodka es tu padre. Es igual que Anakin, ¿no? Tu padre es la fuerza. Claro. Eso justifica mis escapadas sexuales. Ok, y ese güey lo hizo porque quería probar su computadora. Y entonces, este, me encanta Tetris bonísimo. Y era, era, este, algo, ¿eres matemático, profesor? Eh, todos los rusos son matemáticos. Todos los rusos son matemáticos. De hecho, has tratado de hacer un examen de... En ruso, nunca. No, no, pero de matemáticas... ¿No son matemáticas? Jamás. Los exámenes de matemáticas de Rusia, de secundaria, son como los equivalentes a primer año de universidad. Ah, vale, 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 vale. Algo por el estilo. Es como... Es que todos tienen que ser físicos nucleares. Sí, sí, claro. Digo, hasta, hasta el clase de ruso en Rocky Balboa, también era un genio, una cosa así. Tiene algún doctorado. Mickey Rour, que tiene un doctorado, sí, es este, creo que es mi microbiólogo, algo, con el estilo. Pero, chicos, antes, nomás, continúe leyendo porque estábamos a punto de cerrar este código gamer. World of Warcraft, y ya es lo último. Y nuevamente, World of Warcraft, tal vez no está ahí por la forma en la que se jugó, porque estaba EverQuest antes de él. Claro que sí es. Pero, World of Warcraft creó tantas relaciones, güey, fue hermoso. Es que la comunidad, yo creo, ha sido de las mejores comunidades que ha habido. La gente, la gente se ha casado en World of Warcraft. A mí me han, a mí me han invitado a dos bodas de World of Warcraft, güey. Yo una vez fui a una boda de la alianza, güey, solo a matar, güey, es como... A matar la boda roja. Pues es que cuando, cuando van a una boda, no traen su set. Ok, chicos. Va hacia asesinos. Chicos, continuamos hablando de esto en el siguiente código gamer. Si ustedes creen que hace falta un juego ahí que debería estar, díganoslo en los comentarios. Recuerden. Queremos que pase con nuestras acciones del Museo Strong. Tenemos 50% de las acciones. Exacto. Entonces... Entre los tres, güey. Si les gustó el programa, chicos, por favor, recuerden compartirlo. Dejánoslo un pequeño like. Somos como Tim Curry en esa película. En esa, en esa y en la otra. Todos quieren de ser Tim Curry, ¿quién no? ¿En eso? Todos queremos ser dulces transexuales de Transilvania. Soy tan... Sexual. Fransexual Transilvania. Bueno, sean transexuales. Adiós.